En la farándula ecuatoriana estarían haciendo un nuevo amor, ya que a través de las redes sociales circula este video, donde una parejita camina por las calles de Guayaquil acaramelados y de la mano. Pero lo curioso de esto es que ellos tienen su pareja oficial. Se trata nada más y nada menos que de Roberto Chávez y la mofle. Pero esto no es todo, ya que no solo han caminado por las calles de la ciudad, sino que también han disfrutado de una tarde en la playa. Recordemos que Roberto está casado con Flor María Palomeque, donde tiene dos hermosos hijos, y la mofle está con el panzón. ¿Será que Flor María dejó a Roberto por estos videos? ¿Qué dirá el panzón después de todo esto? Solo ellos lo sabrán. Para Tele Amazonas, Karen Lazo.